Hola, ¿qué tal? Estamos en la Feria Internacional de Bogotá 2019 y en este ejercicio que estamos haciendo entre ventas de seguridad y la Asociación Latinoamericana de Seguridad, ALAS, pues queremos hablar un poquito sobre la industria del mercado colombiano. Yo soy Duván Cháverra, el editor jefe de Ventas de Seguridad y tenemos un invitado muy especial en esta oportunidad. Nos acompaña Jaime Trujillo de NBT Five Bridge. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha estado la feria? ¿Cómo lo has vivido en estos primeros días? Bien, interesante. Aunque la cantidad de gente puede que no sea mucha, la calidad de gente sí ha sido bastante interesante. Cuando les mostramos soluciones nuestras realmente se ven bien interesados y realmente la cantidad de proyectos identificados ha sido bastante interesante. Qué bien. En este tipo de ferias, ¿qué es lo que más necesito, lo que más le interesa a una empresa como NBT cuando asiste a este tipo de ferias? Mira, nosotros somos una compañía innovadora, una compañía que desarrolla tecnología de punta, entonces lo que más nos interesa es educar al cliente, al integrador, al usuario final y mostrarle que existen diferentes formas de ir hacia cierto tipo de proyectos. Por lo tanto, tú sabes que las redes de datos vienen con una normatividad muy estricta, son normas desarrolladas hace 30 años, pero que para la forma o para el tipo de dispositivos que estamos interconectando a las redes hoy día, esa forma de diseñar las redes de hace 30 años puede que no sean las óptimas. Entonces, mostrarle al cliente otra forma de afrontar ese tipo de proyectos. Ok. ¿Y el cliente está educado en ese aspecto o hay mucho por trabajar para conocer un poquito las diferentes alternativas en los proyectos? Yo creo que, a ver, en el diseño de redes convencionales, digamos que el conocimiento está bien. El inconveniente es cuando se trata de llevar sistemas análogos existentes hacia la tecnología IP para que esos proyectos se puedan hacer de una forma realmente eficiente, rápida y con grandes ahorros. Porque es que normalmente los integradores, cuando ven ese tipo de proyectos, lo que le dicen al usuario final es que hay que desmontar todo lo que tienen instalado, que les contó una cantidad de plata, y hacer instalación prácticamente desde cero. No saben que hay formas de aprovechar infraestructuras existentes para que ese proceso de actualización tecnológica sea más fácil, más rápido y sin ningún traumatismo. Entonces, cuando ustedes ya entran en generar ese conocimiento, la gente está un poquito más entrenada, ahí es cuando ya aprovechan como empresa y como marca a que implementen las soluciones que ustedes ofrecen, a que participen en los proyectos, a que las soluciones que ustedes ofrecen estén en muchos más proyectos. Y más que todo, lo que ven es algo que les va a servir para llevar al usuario final realmente hacia la tecnología de IP, ¿entiendes? O sea, es aprovechar infraestructuras existentes, cable coaxial, un parque usado, un cable UTP, ver cómo pueden llevar enlaces IP con energía a distancia mucho más allá de los 100 metros, que es lo que conoce todo el mundo. Ahí es donde realmente nosotros nos volvemos una herramienta para el cliente, tanto para el integrador como para el usuario. Qué bien. Jaime, hablemos un poquito de Colombia. Estamos en la feria, esta es la principal feria del país. ¿Cómo está el país para ustedes? ¿Cómo ha empezado este año cambio de gobierno, cambio de políticas? ¿Qué es Colombia en este momento para ustedes? El año pasado, como bien lo dices, fue un año de elecciones, un año complicado. Sin embargo, digamos que a partir de marzo aproximadamente, ya nuevamente comienzan a verse las oportunidades. Y más que todo, con los cambios tecnológicos que hay, hemos visto cada vez más y más y más esa necesidad de ir con la tecnología, adoptando el IP, básicamente en todo. Entonces, realmente cada vez más oportunidades y los integradores ya conocen nuevas formas de afrontar ese tipo de proyectos. En todo caso, perdón que te interrumpa, hay algo que sí es cierto y es que el desarrollo de los proyectos realmente es lento. Entonces, nos toca con paciencia, pero pues ahí vamos. Ustedes están en una cadena del negocio que se encuentra, podría encontrarse en el medio entre lo que se hacía antes y lo que se está buscando hacer ahora. Me refiero al tema de, el tema análogo, soluciones híbridas, al tema IP, eso es más o menos como el... Digamos que uno de los enfoques que tenemos hoy día es ayudarles a su usuario final, que todavía tiene sus sistemas análogos, a que adopte la tecnología de IP. Es decir, que tome cámaras IP de resolución mucho más alta, analítica de video, que no solo les va a servir para el tema de vigilancia, sino también para el tema de marketing y todo lo que el IP trae encima. Porque realmente, según estudios que se han hecho en el mercado, se estima que hay más de 200 millones de puntos análogos aún instalados en espera de que alguien llegue y los pase antes. O sea, la oportunidad de mercado es muy... Muy amplia, es muy amplia esa oportunidad. ¿Y el colombiano cómo es? ¿Cómo es el colombiano, el profesional, el usuario final? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, yo creo que aquí en Colombia es uno de los países del continente donde esas innovaciones tecnológicas son bien recibidas. La ingeniería colombiana yo pienso que es bastante buena y está acostumbrada realmente a estar a la vanguardia de la tecnología. Y eso es muy bueno para nosotros, que somos una compañía que precisamente crea eso. Bueno, hablemos de productos. Hace poco hicimos en ventas de seguridad un webinar muy interesante en lo que ustedes mostraron algunas de las soluciones. ¿Esas soluciones son las que también están presentando en la feria? ¿Los que le están haciendo más esfuerzo para dar a conocer? Exactamente, sí. Realmente, como te lo mencioné, venimos enfocados en desarrollos de soluciones de conectividad de largo alcance. Hoy día pues tenemos básicamente tres líneas. La diferencia principal entre cada una es el tipo de cable que se usa. Tenemos soluciones de red sobre cable UTP, sobre cable coaxial, pero también sobre parque transado. Son las tres líneas principales. Principales. Tenemos desde enlaces punto a punto y hasta switches de red capados totalmente niestables, dependiendo del enfoque que se necesite en cada uno de los proyectos. Ok. En Colombia, ¿cuáles son sus ciudades más importantes? ¿Dónde están ustedes haciendo más énfasis para entregar estas soluciones? Bueno, en Colombia tú sabes que las ciudades principales son esta, Medellín, Cali, Barranquilla. Son las ciudades donde normalmente nos enfocamos y donde ve uno realmente que hay grandes corporaciones, hay industria, hay fábrica y realmente es el nicho de mercado como esto. ¿Y qué vertical es? ¿Qué vertical es? Prácticamente todas. Lo que es banca, lo que es comercio, retail, industria, son realmente soluciones corporativas que se adaptan a muchísimos mercados. Y en ese momento en Colombia esas soluciones verticales, ¿cuáles son las que están haciendo más fuerza? ¿Bancos de pronto? Por ejemplo, en banca nosotros venimos trabajando con uno de los principales bancos del país. Sí. Con ellos hemos actualizado más de 2.000 cámaras, aproximando el 100% del cable que tienen instalados. Hemos trabajado también con centros comerciales, ayudándoles también a modernizar sus cientos de cámaras que tienen sin cambiar un solo cable. Y así hemos trabajado. Son proyectos muy interesantes donde el cliente y el integrador han visto un retorno de la inversión mucho más alto al poder hacer uso de esa infraestructura que ya tiene instalada. Ahí me veo que ustedes están ya muy enfocados en la tendencia ahora de como empresa no vender productos y no ofrecer soluciones. Soluciones. ¿Cuándo se dieron cuenta que ese era el paso importante o era el camino a dar? Mira, nosotros como compañía, pues bien sabes, NBT comenzó hace cerca de 30 años. Hace ya cerca de 5 años nos fusionamos con Fiberish. Entonces hoy día pues somos NBT Fiberish y estamos desde hace cerca de 11 años ya enfocados a soluciones IP como tal. Es innegable que el mundo hoy día y la tecnología tiendes hacia IP, hacia el Internet de las cosas. Entonces definitivamente vimos hace ya bastantes años necesidad de dar ese salto. Y precisamente por eso se dio la fusión de las dos. La fusión. ¿Qué opinión te merece el tema de la inteligencia artificial, todo lo que está convergiendo ahora, involucrando mucho el tema de la seguridad electrónica, inteligencia artificial, el Internet, las cosas que mencionas ahorita, todo el tema de la tecnología IP, eso es el presente y el futuro. ¿Y hay algo más que se pueda prever en unos años que va a pasar con eso? Yo creo que eso va a tener una evolución bastante interesante más que todo como lo mencionas en el mundo de inteligencia artificial. La mayoría de fábricas tienden hacia allá. Analítica de video básico como tal ya está más que inventado, ya todas las fábricas lo tienen. Entonces cada vez ese tipo de empresas que desarrollan tecnología tienden mucho más allá. Tú ves acá que en el estacionamiento ya cuando uno sale ya es con lector de placas totalmente automatizado, totalmente inteligente. Entonces pues uno ve que realmente aquí en Colombia ese tipo de tecnología se adopta, se pone en práctica y uno ve que realmente funciona. Y es chévere verlo. Sí, ese es un aspecto muy importante. La empresa a futuro, ¿qué proyectos tienen no solo en Colombia sino en toda América Latina para la empresa, no sé, pongámonos una fecha de unos cinco años, cómo se ven, qué proyectos tienen, qué retos hay por estar ahí presentes? Pues tú sabes que nosotros como una compañía que desarrolla tecnología permanentemente nuestro grupo de ingeniería está buscando nuevos desarrollos, buscando en el mercado ciertos nichos donde nadie más está como enfocado. Entonces normalmente nos enfocamos es por ahí. Ahorita en lo que estamos pensando es en los switches que tenemos hoy día es internamente volverlos más rápidos, eficientes. Estamos haciendo un cambio realmente en los boards. Switch Flex, por ejemplo, que es un switch que por cable UTP nos ofrece distancias hasta de 600 metros. El próximo año vamos a tener un desarrollo muy interesante porque a menos de 100 metros los puertos de 100 Mbps se van a convertir en puertos giga. Ese es un avance bastante interesante. Eso es algo novedoso. Sí, sí, sí. Entonces pues como siempre estamos inventando. Están inventando. ¿Dónde está ese departamento de desarrollo de ustedes? En Canadá. En Canadá. Y eso es, ¿cuánta gente puede estar trabajando en eso constantemente? Fácilmente es un grupo de más de 10 personas, de ingenieros desarrollando tecnología, haciendo pruebas. ¿Planta igual ahí? La planta nuestra también está ahí. Nosotros tenemos todo el control desde la concepción hasta que el equipo sale de fábrica. Y bueno, y Colombia, ¿cómo es ese trabajo de traer todos los equipos a Colombia? Entiendo que hay facilidades en Colombia que te ofrecen, que te permiten para el tema de la importación. Ese tema de, digamos, administrativo, ¿es fácil y trabajarlo en Colombia? Mira, nosotros el tema de ventas como tal no lo hacemos de manera directa ser integrador. Normalmente trabajamos con compañías de distribución. Acá en Colombia tenemos tres o cuatro integradores con quienes venimos trabajando hace ya bastante tiempo. Y realmente la función nuestra es apoyarlos a ellos, aprovechar esa relación que tenemos. Claro. Apoyando también al integrador y al usuario final. Entonces realmente ese proceso de importación le corresponde más a esas empresas de distribución como tal. Bueno, Jaime, para finalizar, tú sabes que nuestros lectores principales son los integradores. Ahora pues hay varios más usuarios finales que quieren conocer más información. ¿Qué les puedes decir a esas personas de lo que pueden esperar de la empresa en el futuro? Pues mira, como te digo, nosotros siempre somos innovadores. Piensen en nosotros como una empresa que va a llevarles una solución a esos casos donde los luches estándares no llegan. Estoy hablando de distancias extendidas, hablando de aprovechamiento de infraestructuras existentes para facilitar, modernizar sistemas hacia la tecnología IP. Y realmente siempre que necesiten enlaces de más de 100 metros, así sea uno solo, hasta miles de cámaras, nosotros siempre vamos a tener una solución ideal para ustedes. No piensen siempre en el precio, piensen también en el inconveniente que se soluciona. Qué importante ese aspecto del precio, ¿no? ¿Sigue siendo un reto? Totalmente y siempre va a ser, pero cuando tú comparas lo que es migrar todo un sistema, quitar absolutamente todo lo que hay, instalarlo desde cero, a poder aprovechar algo existente, que coste una cantidad de plata, que está en buen estado, beneficios y ahorros que le damos tanto al integrador como al usuario finales son bastante interesantes. Pues bien, Jaime, muchas gracias, mucho éxito en lo que resta de feria y bueno, seguimos viéndonos más adelante. A ustedes, muchas gracias por la invitación y pues siempre estaremos acá. Ahí estamos en contacto, síganlos, están prácticamente en todas las ferias y bueno, muchas gracias por atender esta entrevista, tenemos más invitados en la Feria Internacional de Seguridad acá en Bogotá. Muchas gracias.